¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es S22 en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo de hoy, les recuerdo que aquí abajo en la descripción tendrán unos enlaces para mejorar en Brawl Stars Y también unos truquitos para conseguir gemas gratis, así que hay que irle un vistazo, estarán aquí abajo en la descripción Y ahora sigamos para allá con el vídeo de hoy Como estarán viendo en el título gente, vamos a ver otro de los bugs, ¿vale? De los de intercambiar habilidades de unos personajes con otros ¿Cómo se hace esto? Pues lo voy a explicar para que todo el mundo lo sepa por si no han visto ya otro de mis vídeos Primero que nada, se hace en amistoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, corres el peligro de ser baneado Y aparte, no sé si funciona ya directamente online, normal, con personas reales Con lo cual, vamos a probar, bueno, lo que sí sé es que funciona con bots o con amigos, ¿vale? Así que muy atentos, si quieren probarlo, pruébenlo con amigos o en amistoso, que es donde yo siempre lo hago Y lo que vamos a hacer hoy es hacer que todos los Brawlers tengan dos vidas Para ello, lo único que tenemos que hacer sería muy sencillo Tener a 8 bits, eso es un requisito indispensable Y tendríamos que darle a seleccionar No pasa nada si no tenemos sus habilidades estelares ¿Por qué? Porque en amistoso nos va a dejar usarlas, ¿vale? Ahora, le damos aquí, picamos y vamos a poner esta habilidad estelar Que se llama Vida Extra Que lo que hace es que 8 bits resucite inmediatamente cuando es derrotado por primera vez en una partida ¿Vale? ¿Para qué? Pues para ahora realizar el bug ¿En qué consiste este bug? Pues que vamos a pasarle esta habilidad de 8 bits a cualquier otro Brawler ¿Cómo? Pues con el método que hemos visto ya en todos los anteriores capítulos Que he subido de intercambiar habilidades de Brawler, ¿vale? Muy sencillo, vamos a coger por ejemplo a Selly, ¿vale? Ya que ahora puede venir bastante bien Vamos a poner aquí un modo que sea, que dure más, como Atrapagemas, por ejemplo Y bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar rápidamente a Selly Picamos en Selly, le vamos a seleccionar, ¿vale? Y va a salir aquí al menú este y le vamos a jugar rápidamente antes de que se cambie la imagen De 8 bits a la de Selly, ¿vale? Simplemente haciendo esto ya debería funcionar, ¿vale? Si ven algún corte les aviso que no importa, ¿vale? Es simplemente porque a veces no sale a la primera y tienes que intentarlo varias veces para que salga Con lo cual, si ven algún corte es porque lo he intentado varias veces Porque no me ha salido a la primera, así que vamos a intentarlo para allá Y ahora como tengo un mejor móvil, pues lo más probable es que falle más veces Bueno, simplemente ahora usamos a Selly o al Brawler que nosotros queramos ponerle la habilidad, ¿vale? Le damos Selly, seleccionar y jugar rápidamente Y vamos a ver si ha funcionado Vamos a ver, estamos aquí en Atrapajemas Y vamos a ver, vamos a dejarnos matar Nada más empezar a ver si tenemos esa vida extra, ¿vale? Subimos arriba, esto en este modo pues no va a ser demasiado importante, ¿vale? En Atrapajemas, vamos a ver, nos dejamos matar Y ahí vemos como volvemos a reaparecer Perfecto, nos ha funcionado a la primera Han visto que no ha pegado ningún corte ni nada Y esto muy importante para cuando juegas en amigos, ¿vale? Tener una vida extra, imagínate que estás jugando en Sawdome Y tienes una vida completamente extra Y vamos, es brutal, ¿vale? Y troleas muchísimo a tus amigos Imagínate Selly con una vida extra Y esto es brutal, ¿vale? Imagínate tú Eso sí, cuando, saben que cuando usan la vida extra Pues pierden los, lo que vienen siendo los cubos de poder que has cogido Pues con Selly o con cualquier otro Brawler Pasa exactamente lo mismo, ahora lo veremos, ¿vale? De todos modos, lo pondré ahora en supervivencia Para que vean a lo que me refiero Vamos por aquí, vamos a intentar ganar esta partida rápido Vamos a pegarle aquí a Rosa Le metemos Se ha ido corriendo Qué cagada, ¿eh? Qué cagada ahí Cómo se ha ido corriendo Cuidado, cuidado que la palmo yo Venimos por aquí Huimos del oso ese Ahí está Lo hemos re... Madre mía, Anita Madre mía, Anita Que me ha reventado Vamos a ver si no se va para arriba sola Porque nos puede hacer el lío, ¿eh? Cuidado aquí, vamos a intentar arrinconarla Vamos por aquí Nos metemos y vamos a ver si nos podemos acercar ¡Eh! Cómo sabía que estaba ahí, tío Cómo sabía que estaba ahí Uy, uy, Dios mío La he matado por poquito, ¿eh? Si llega a lanzar otro ataque Hubiese estado totalmente muerto Cuidado ahí con Rosa Vale, la tiene bien 8-bit ahí controlada Aunque ahora lo va a reventar Lo va a hacer mierdecilla Vale, lo ha reventado Vamos por aquí Y no tenemos ahora la segunda oportunidad ¿O sí? Sí, ¿no? Ya he muerto las dos veces Con lo cual deberíamos tener otra vez Segunda oportunidad, ¿no? No sé cómo funciona demasiado bien este... Esta... ¿Cómo se llama? Vamos a ver si con segunda oportunidad Si muero me quedan las gemas Vamos a ver ¿Podemos dejar que me maten, tío? ¿Me la estoy jugando? Reaparecemos ¡No! ¡Perdemos las gemas! ¿Qué? Y encima reaparecemos aquí en el principio ¿Qué me estás contando? Madre mía Vaya liada No pasa nada Porque esto simplemente Es en amistoso Entre comillas Es con bots Así que No pasa absolutamente nada Y además han visto Que podríamos haber ganado Si yo me hubiese ido para atrás Simplemente quería probar Si aparecías con las gemas o no Porque no lo he visto en YouTube Ni nada, tío No me he puesto a buscar Cómo funciona esa habilidad estelar Bueno Le damos a salir Han visto que funciona perfectamente Pero lo que no entiendo es ¿Qué la tiene? ¿Solamente una vez por partida? ¿Vale? Y reapareces solamente una vez O Reapareces Cada vez que muere dos veces ¿No? La primera Salta a la habilidad estelar Y luego Pues reapareces de nuevo ¿No? No sé Es que no sé muy bien cómo funciona Pero por lo que he visto ahí Solamente lo puedes usar una vez ¡Vale! Vamos a probarlo ahora En supervivencia ¿Vale? Recuerden que si ven un corte Simplemente porque no ha salido la primera Seleccionamos 8 bits De nuevo la habilidad Esta de aquí Y ahora vamos A por Selly ¿Vale? Bueno Selly O podemos probar con cualquier otro ¿Vale? No sé con quién Quieren que pruebe con Bull No Con Bull no Con Call Venga Con Call mismo Le damos a seleccionar Y jugar rápidamente Y vamos a ver si nos sale ¿Vale? Si ven un corte aquí Simplemente ya sabrán que es Porque no ha salido la primera ¿Vale? Vamos a ver gente Vamos a ver Vamos por aquí Vamos a dejar que nos maten Para ver Sí Sé que esto es desperdiciar la oportunidad ¿Vale? Pero y si no ha salido No voy a pegarme toda la partida aquí Creyendo que sí Nos cargamos a este Crow Este si nos mata No pasa absolutamente nada Ahí estamos Reaparecemos Y vamos para allá ¿Dónde vas? Ah coño Que no se nos han cargado los ataques Pues espérate Que no muera A manos de este Carl Espérate Que no me haga todo el lío Madre mía Como esquivo Madre mía A lo Matrix Madre Madre Le damos Uy Uy Vamos a intentar pillarnos Unas cajitas Porque ya nos reaparecemos He gastado esa segunda oportunidad Para probar si había funcionado ¿Vale? Como ven ha salido la primera ¿Vale? Y tienen siempre Bueno este truco Como vemos No se traba demasiado Lo puedes hacer Bastante sencillo Y no tienes que estar probando Vale Cogemos esto Vamos a ver Esperemos que no haya un Bull por aquí Me joda Pues Vamos a coger este Vial de aquí Al genio Que le intentamos hacer Todo el lío por acá Y pues nada De momento vamos Perfectamente La verdad Vamos a coger estas cajitas Ya vieron eso Si el truco es muy sencillo ¿Vale? Para mostrar aquí En un vídeo Pues No tiene más ciencia que esto Simplemente dejarme matar Para ver si ha funcionado o no Y como han comprobado Las dos ha salido Perfectamente A la primera Vamos a ver Le damos por aquí Adiós Adiós muy buenas Tenía la ultita Se ha escondido en el rinconcito Con lo cual Hemos ganado Gente Como han visto Ha funcionado todo A la perfección Y funciona con cual Cualquier Brawler Lo hemos probado Con Selly Y con Cole ¿Vale? Pero lo pueden probar Con cualquier otro Brawler Gente Nada más Hasta aquí El bug de hoy ¿Vale? El bug de cambiar Las habilidades estelares Tengo que pasar Que muchos me lo piden ¿Vale? Que lo pase todo A la lista de reproducción De los bugs Y no lo he hecho aún ¿Vale? Pero lo haré Hoy mismo Sin falta ¿Vale? Hoy mismo Lo tendrán actualizado Para que vean ahí Todos los bugs En fila Que hemos subido Hasta el día de hoy Y nada más gente Espero que les haya encantado El vídeo de hoy Si es así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo desearía muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao ¡Suscríbete al canal!